¿Qué tal? Muy buenas tardes amigos de YouTube, el día de hoy les traigo el review y unboxing de este amplificador de la marca Image Dynamics modelo SQ1200.ID Así que sin más, comenzamos Una vez que tenemos nuestro amplificador fuera de su caja, ¿qué es lo que contiene amigos? Pues bueno, tiene su manual de usuario, tiene su controlador de bajos, tiene lo que vienen siendo las llaves Allen para instalar tanto el cable de bocina, corriente, tierra, tres fusibles de reemplazo y unas almohadillas para que a la hora de instalar el amplificador de la marca. No marque la superficie donde lo instalemos y contiene dos cables para conectar. Después de haber desempaquetado nuestro amplificador amigos, quiero platicarles un poco acerca de él, lo que se alcanza a apreciar a simple vista. Desde el momento que lo desempaquete, pude darme cuenta o percatarme de que es un amplificador de alta gama con cosas que se pueden ver a simple vista como lo es simplemente la estética del mismo. Los terminados son de excelente calidad, desde el cuerpo, la pintura, el grabado. Quiero mencionarles que es un color semi-mate, el grabado está impreso o grabado en el mismo cuerpo del amplificador. La superficie no es totalmente, por así decirlo, lisa, es algo áspera. Y pues bueno, vamos a ver a detalles algunos de los componentes que lo conforman. Nos encontramos en uno de los laterales de nuestro amplificador amigos y como les menciono, la calidad de sus componentes es muy buena. Simplemente al ver las entradas de RCA y de nuestras bocinas nos podemos dar cuenta que son entradas niqueladas. Algo que me gustó mucho de este amplificador es que todas sus perillas están graduadas a 40 clics. ¿Qué quiere decir esto? Pues bueno, que no son como cualquier amplificador que al momento de yo dar una vuelta a la perilla le puedo dar vuelta hasta donde yo quiera. No, sino que cada vez que la perilla gira es un clic, está haciendo un clic. ¿Esto para qué? Pues bueno, aquí en el manual nos podemos dar cuenta que viene graduado o nos viene la tabla de un clic hasta 40 clics. Entonces, si vamos a mover una perilla y la movemos 5 clics y aquí tenemos la tabla de qué frecuencias estamos afectando. En el low pass, si yo por ejemplo muevo 5 clics voy a estar trabajando a 30 Hz. Si lo muevo por ejemplo a 15 clics ya estaría trabajándolo a lo que son 68 Hz. Entonces, pues bueno, esta es una tabla muy buena que viene completamente detallada en nuestro amplificador y todas las perillas de mi amplificador cuentan con este sistema de clics. El cual cuenta desde un clic que es el mínimo y al momento de yo ir girando se van contando los clics hasta llegar al máximo que son 40 clics. Por el otro extremo o lateral amigos nos podemos encontrar que tiene 3 fusibles de 40 amperios. Tiene un ventilador incorporado y cuenta con entrada de corriente y tierra que van o admite calibres desde 4 hasta calibre 0. Y pasamos a ver un poco de sus características amigos. Este amplificador de la serie SQ es un amplificador clase D de rango completo digital. ¿Qué quiere decir el hecho de que sea digital? Pues bueno, que nos va a proporcionar una mayor potencia en un diseño compacto sin sacrificar la calidad de audio. ¿Por qué digo que es un diseño compacto? Pues bueno, porque es un amplificador compacto, es un amplificador chico. De hecho también es muy ligero. En medidas exactas estamos hablando que este amplificador mide 36 centímetros por 18 centímetros. Como ven es un amplificador sumamente pequeño. Seguimos con los datos de este amplificador amigos. Como sabrán la potencia es algo muy importante a la hora de adquirir un amplificador. Este amplificador nos ofrece en un solo canal 400 watts RMS a 4 ohms, 800 watts RMS a 2 ohms y 1200 watts RMS a 1 ohm. Otra cosa que es muy importante o datos importantes de este amplificador es que aquí amigos en esta entrada con nuestro cable corto vamos a poder conectar en cadena otro amplificador. Si es que tenemos otro igual vamos a poder sumar la potencia de los dos amplificadores con un solo cable de una manera muy sencilla solamente moviendo este switch que tenemos aquí. El cual convertirá a nuestro otro amplificador en esclavo o maestro como podemos tener aquí la descripción perfectamente. También cuenta con un indicador LED de protección y de encendido. Es decir si este LED se prende en color verde quiere decir que nuestro amplificador está encendido y funcionando a la perfección. Si se prende en color rojo quiere decir que entró en modo de protección y este amplificador tiene una protección de tres vías. ¿Qué quiere decir esto? Pues bueno que este amplificador se protege en caso de sobrecarga de cortocircuito o de protección térmica. Ya para terminar amigos les comento que la tarjeta de este amplificador es una tarjeta de circuito doble impresa con dos onzas de cobre. Esta tarjeta es diseñada por una empresa que se llama IR que es la líder en el diseño de circuitos. Y bueno amigos de YouTube hasta aquí este video espero que haya sido de su agrado. Si fue así por favor dejen su pulgar arriba para apoyar este canal. Antes de terminar este video quiero hablar un poco con ustedes ya que me han estado comentando del por qué es que no pruebo estos productos. Y pues bueno la razón es simple ya se las había comentado en otros videos. Estos productos no son míos son prestados para hacerles estos videos. Si fueran míos yo con todo gusto los pondría a prueba. Pero pues bueno voy a hacer todo lo posible o todo lo que esté de mi parte para hablar con el dueño de estos productos. Para que me permita probar aunque sea algunos y traerles el contenido o los review o los unboxing un poco más completos. Así que sin más me despido y nos vemos hasta la próxima.